El otro es el cargar en los hombros la recuperación de la figura de Arturo Jauretche que durante mucho tiempo fue desaparecido, fue otro desaparecido de la cultura y de la difusión argentina, asistiendo a mi hermano Ernesto, ese eminente jauretcheólogo que es Ernesto Jauretche. Les cuento una anécdota, cuando volví al país ya estaban los buscadores, Google, Yahoo, hice la búsqueda entrando simplemente Jauretche. Las respuestas las cuento con los dedos de una sola mano. Prueben hoy a ver cuántas respuestas salen en un buscador poniendo Jauretche. Seguramente no voy a ser yo el que esté entre las... La vida me permitió formarme de una manera tan peronista que casi ni me doy cuenta, como diría de Libri. Desde muy tempranito me iniciaron. Me acuerdo que en el verano del 55 al 56, plena Revolución Libertadora, salimos con toda la familia que estábamos festejando a cantar la Marcha Peronista. Vino Geraldote a encararnos, porque la cantábamos. Y mi tío lo corrió con un cuchillo, otro jauretche. Ahí me doy cuenta más o menos cómo venía la mano. Después aprendí la solidaridad militante cuando visitando a mi madre presa me enteraba que las bolsitas que le llevábamos para que la pase bien iban a un fondo común y se repartía igualitariamente entre todas las presas. Allá en el Buen Pastor, en la calle Humberto Primo, que los veteranos recordarán a donde iban las presas peronistas. Luego seguí adelante con mi vida y me tocó hacer fotografía. Hoy me siento muy raro estando del otro lado de la cámara. Gracias a haber conocido a un gran compañero y amigo que está aquí del lado correcto de la cámara en este momento conmigo. Muchas gracias, Miguel Ángel Otero. Trabajamos en una revista, Fotografía Universal, donde empezamos casi naturalmente a hacer lo que Francisco recomienda, hacer lío. Hicimos bastante lío con el tema de la fotografía. Y seguimos adelante como fotoperiodistas, hasta que al decir de Miguel Ángel Otero, pasamos de ser fotoperiodistas a ser fotoperonistas en la revista El Descamisado. Fue una gran experiencia, fueron tiempos muy interesantes, como diría Eric Hossbaum. Y tengo para agradecer eso. Pero antes de todo quiero agradecer a la gran generosidad de los compañeros del Instituto Jauretche que me hayan puesto a mí aquí en medio de tantas figuras que tanto lo merecen. Muchas gracias.